Hoy en Memorias de Pez os traemos uno de los grandes pueblos, un imperio que llegó a tener un enorme grado de progreso para su época y que acabó por influir a otros grandes imperios posteriores como el imperio romano. Así que nada, hoy hablamos del imperio persa. Para ello tenemos que ir al siglo VI a.C. y encontrarnos con una serie de tribus seminómadas en la meseta de Irán, vamos, en la zona de lo que hoy es el propio país de Irán, que se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Estas tribus de origen indoeuropeo, que llevaban viviendo por allí muchísimo tiempo, habían llegado en el pasado tras una serie de migraciones masivas. Estuvieron un tiempo dándose de leches entre sí y viendo como otro gran imperio, el imperio Medo, crecía a su alrededor. Pero no fue hasta el año 559 a.C. cuando uno de los líderes más importantes de la historia surgiría para llevar su futuro imperio a la conquista de las tribus de la región. Hablamos de Ciro el Grande, el fundador de lo que se conoció como el imperio aquemenida o persa. Bajo su gobierno, el dominio de Persia se extendió desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera del hinducus, creando lo que fue el mayor imperio de la historia hasta ese momento. Una salvajada que sería superada unos siglos más tarde por Alejandro Magno. ¿Y cómo lo hizo? Pues el primer hito de Ciro fue unir a los persas y enfrentarse en el año 550 a.C. a los Medos de Astiajes. Tras salir victorioso, Ciro terminó conquistando la región y convirtiéndola en la primera provincia de su imperio. Posteriormente las tropas de Ciro se enfrentaron también a los Lidios e hicieron lo mismo con los Medos, además de tomar una serie de ciudades-estado griegas en la costa jónica de Asia Menor. Luego conquistaron los territorios de Sogdiana al este del mar Caspio para finalizar atacando Mesopotamia en el 539 a.C. y conseguir así la conquista de Babilonia. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Y para lograr un hito aún mayor que era el de mantener unido a este pedazo de imperio, Ciro se dedicaría a respetar las costumbres y religiones de las tierras que conquistaba, algo que se convirtió en un modelo muy exitoso de administración centralizada. Además, se ganó la fama de tolerante y conciliador, así que todo el mundo estaba contento y no había necesidad de imponer la cultura persa a nadie. Un ejemplo de esta estrategia política, o lo que otros llamarían misericordia, fue la liberación de esclavos judíos de Babilonia, una vez Ciro se ventiló al imperio. Se dice que no solo los liberó, sino que también financió su vuelta a Jerusalén y encima les dio panoja para rehacer sus templos. ¿Será esto cierto? No lo sabemos, pero desde luego el tipo se labró un nombre intachable. Parece que incluso ciertos decretos que Ciro promulgó y que se encuentran tallados en una pieza arqueológica de gran relevancia, hablaban ya incluso de derechos humanos allá por sus tiempos. Pues Norab, tras morir Ciro, el tío se lo dejó bastante bien montado a sus herederos. Sus hijos se dedicaron a seguir expandiendo el enorme imperio, conquistando nuevos territorios en África y más concretamente en Egipto. Este era el único reino cercano que aún no había sido tomado por Persia, y esta hazaña fue realizada por Cambise II, que tomaría el título de faraón de Egipto. Tras su muerte se desató una guerra civil y la dinastía recayó en Darío I. Este hombre heredó el imperio en su zenith, con los territorios iranios, el Am, Mesopotamia, Siria, Egipto, el norte de la India y las colonias griegas de Asia Menor entre sus dominios. Poquita cosa, ¿verdad? Pues tras acceder al trono cargándose a un usurpador, Darío buscó una mayor unificación del imperio, valiéndose de técnicas muy útiles. En primer lugar, estandarizó el uso de una moneda común, que además estaba arreglada por sistemas de medición preestablecidos. Por otra parte, también oficializó el arameo como lengua imperial. Además, el hombre se encargó de que se hicieran carreteras y redes de transporte para que el comercio floreciese en todo el imperio. Ya sabéis lo importante que son las carreteras para que los imperios vayan bien, ¿no? Así, el poder se repartió entre lo que se conoce como los sátrapas, que eran gobernantes locales de grandes territorios, aunque su poder siempre emanaba desde el emperador. Por si fuera poco el tío, llevó a cabo la construcción de un canal enorme para unir el Mar Rojo con el Mediterráneo. Y además, Darío I también fue un conquistador y consiguió expandir el imperio hacia las tierras cercanas al río Indo y conquistar Tracia, para convertir al rey de Macedonia en su vasallo. ¿Y cómo no iba a lograrlo? La fuerza del ejército persa era tremenda, contando con cuerpos de infantería y arqueros muy entrenados, caballería pesada y ligera, carros y elefantes y un temible cuerpo de infantería de 10.000 hombres conocidos como los inmortales, porque sus bajas se reponían instantáneamente para siempre mantener ese número de soldados en los 10.000. Con Darío I el imperio acabó estando formado por 20 provincias o satrapías, y su figura fue ensalzada hasta ser considerado como un elegido de dios, en concreto del dios Aura Mazda, dios supremo del zoroastrismo, que era la religión por excelencia que se profesaba en la región. Además, Darío también fundó Persépolis, una de las grandes capitales de la Persia Antigua junto con Susa, Pasargada o Ecbatana. Eso sí, en el año 499 Darío tuvo que hacer frente a una rebelión que se dio en todo el territorio jonio y que iba a sembrar la semilla del caos. ¿Por qué? Pues porque unos de los que habían instigado a que los jonios se rebelaran fueron los mismísimos atenienses, y esto sentó como el culo a los persas. Estamos ante la antesala de lo que sería la primera guerra médica entre los atenienses y los persas, que empezó en el año 492 a.C. y terminó dos años más tarde. Esta fue la guerra en la que sucedió la epiquísima batalla de Maratón, y aquí los atenienses lograron una gran victoria a pesar de tener un ejército mucho más reducido. Aún así, la expedición que los persas realizaron en territorio griego tuvo bastante éxito, ya que consiguieron castigar a los Naxos y Eretría, polis aliadas con Jonia, y aumentar el dominio persa en el marejeo. Pero indudablemente, fue en los tiempos de las guerras médicas cuando el declive del imperio persa empezó. Con Herges I, hijo de Darío, se vivió la segunda guerra médica en la cual los espartanos de Leónidas pudieron aguantar un tiempo crucial contra los persas hasta ser finalmente derrotados. Lo de la peli de 300, vamos. Este retraso fue clave para que las tropas griegas consiguieran la retirada de las tropas persas en las posteriores batallas de Salamina y Platea. Tras todo este epifostio, los persas se fueron a casa algo calentitos, y el imperio quedó para trapos. Así, los herederos de Herges tuvieron que enfrentarse a numerosos conflictos internos, y vieron como los reyes empezaron a matarse entre sí, conspiración tras conspiración. La monarquía estaba debilitada, y los aqueménidas iban a llegar a su fin. Con todo esto, en el año 331 a.C. llegó Alejandro Magno, y como la persia aqueménida estaba tan hecha polvo, le fue bastante sencillo derrotar a las tropas de Darío III y hacerse con el poder tras la batalla de Gauhamela. El célebre y joven conquistador macedonio se fue abriendo paso por toda Persia, dándoles hasta en el carnet de identidad para finalmente llegar a Persépolis, y aún más allá, hasta las regiones indias del imperio. Pero, como bien sabéis muchos, Alejandro la palmó y repartió sus tierras entre los distintos generales, conocidos como los diádocos. Así, Seleuco I Nicator, que era uno de estos diádocos, se llevó un quesito grande y fundó el imperio Seleucida, en los territorios de lo que había sido anteriormente el imperio persa, un imperio con una clara influencia helenística, o mejor dicho, para que nos entendamos, influencia de la cultura griega. No obstante, el imperio no duró mucho, ya que se empezó a separar porque los sátrapas querían tener más poder que los emperadores. Así fue como de la satrapía de Bactria se formó el reino greco-bactriano, y posteriormente, Arsaces I lograría echar al sátrapa de patria y consolidar también otro nuevo imperio, el imperio Parto. Pero, ¿dónde está el imperio persa a estas alturas? Pues lo cierto es que a partir de aquí ya no hablamos más de los persas aqueménidas, los de Ciro y Darío, vamos. Estos persas de la antigüedad han sido siempre los más sonados, y generalmente a los que nos solemos referir con el imperio persa. Pero es que realmente, con imperio persa, podemos referirnos a cualquiera de las dinastías que han gobernado por allí, desde Ciro hasta la última dinastía Bahlavi, que terminó en el año 1979. Pues el tema es que los partos y los Seleucidas se estarían dando de leches entre sí durante un tiempo. Estos partos, también conocidos como Arsácidas, porque todos sus gobernantes se llamaban así, llegaron a ser una de las principales potencias del antiguo Irán, y se hicieron extremadamente ricos gracias al control de la ruta de la seda y al aprovechamiento del comercio entre la dinastía Han de China y el imperio romano. Durarían casi 500 años en el poder, y serían finalmente depuestos por los Asánidas, otra nueva dinastía que haría florecer a Persia de nuevo. Los Asánidas extendieron sus fronteras mucho más allá que los partos y llegaron a Europa Occidental, África, China e India. Sus conquistas recordaron a la de Persia aqueménida de los grandes conquistadores, y la influencia cultural se extendió incluso más allá de sus fronteras, jugando un papel fundamental en el arte medieval europeo y asiático. Finalmente, este periodo Asánida fue interrumpido por la conquista musulmana de Persia en el año 651, momento en el que se estableció el califato islámico en la región. Con la llegada del islam dio por concluido el tiempo de la Persia antigua, y tras los árabes tendría que pasar toda la Edad Media para que los persas volviesen a tener una dinastía nativa que estableciese un estado persa unificado. Este sería el imperio Safavida, con la cual Persia vivió un renacimiento absoluto. Con ello se implantó el islam chiita en la región, algo que podemos ver que ha llegado hasta la actualidad en Irán. A partir de este periodo, distintas dinastías se sucederían entre sí hasta llegar la revolución iraní de 1979, tras la cual se mandaría a paseo a la monarquía. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y si te gusta la economía y las finanzas seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.